Un matrimonio, has postergado un funeral, no has pagado la cuenta de la luz porque es más importante tu entrada, eso solo lo provoca un loco por el capo, mi lugar en el estadio jamás lo cambio, ni siquiera por mi cama matrimonial para ver a la celeste, aquí se confirma en el aire el estilo único y original de Locos por el Capo, Locos por el Capo es una presentación de... Alto Madero Gestión Inmobiliaria, ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades, arriendo, ventas, administraciones, ¿Tienes una propiedad y quieres arrendarla? ¿Deseas encontrar la vivienda para tu familia? ¿La casa de tus sueños? ¿Quieres invertir en propiedades? Ubícanos en Facebook como Alto Madero Gestión Inmobiliaria o contáctanos al más 569-959-90279, nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo. ¡Happy Popcorn! ¡Saca a tu lado Happy! Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor, cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merken, natural y mantequilla, en formatos individuales y familiares. Ubícanos en Uber Eats como Happy Popcorn. ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? ¡Happy Popcorn en Instagram! Ubícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein 857 a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. ¡Mini Restaurant! Es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos desde 1974. Reservas. Escríbenos por WhatsApp al siguiente número. Más 569 747 18256. El longitudinal antiguo 511 gultro. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant. El sabor de lo tradicional. J.I.R. PBC. Los capos del PBC. En Millán 820. Rancagua. Mangueras de riego. Aspersores. Presurizadores. Coditos de cobre. Bombas de agua. Estanques plásticos. Artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. J.I.R. PBC. Los capos del PBC. Estacionamiento Astorga 453 en pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro y conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo. Baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453 frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. Te invitamos a visitar Nueva Clínica Clever Salud. Con centro médico de especialidades. Exámenes de laboratorio. Centro de imágenes con resonancias escáner. Intervenciones quirúrgicas de cirugía general. Un equipo humano y profesional altamente calificado. Infraestructura de primer nivel. Tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630 Arrancagua. Agenda tu hora en www.cleversalud.cl Y en nuestros teléfonos 640-10600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935. Nueva Clínica Clever Salud. Medicina inteligente pensada en ti. Sabemos lo importante que es tu familia. Por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933 a un costado del Hospital Regional. Al interior del Mall Plaza América en el local 142. Y en Avenida San Juan 133. Paseo Parque Machalí. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. ¿Cómo les va querido amigo? Buenas tardes. 18 con 6 minutos de este día, lunes 4 de marzo. Hoy saludamos a todos los Ariel del Capo de Provincia y que tengan un tremendo y un feliz onomástico de todos los que lleven el nombre de Ariel. ¿Cómo le va, Ciber Mendes? Buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes. Contento, contento con este nuevo inicio de semana. Marzo es un mes complicado, pero con este triunfo épico del día sábado, se nos alegra todo la cara, se nos alegra la semana. Así que contento, un gran saludo para cada uno de nuestros auditores, para quienes nos acompañan ahí en el chat. Así que contento, Israel. Qué bueno, me alegro, me alegro. Sí, ahí hay cierta... ¿Usted cómo está? Yo, muchas gracias por preguntar. La verdad es que sus compañeros generalmente son una manga más educados, pero le agradezco la deferencia. Bien, contento, evidentemente la semana se enfrenta de forma distinta. Y aquí, obviamente, ando comiendo limón desde hace como dos semanas, para ver si me puedo sacar la sonrisa de la cara. Así que no, bien, bien, contento, contento. Inesperado, arranqué absolutamente de Ojinza y algunos que éramos más pesimistas. Además, algo tiene que ver también el tema de la localidad y que creo que nos han cambiado un poquito al equipo y seguramente los más puristas no estarán del todo de acuerdo. Para los que nos declaramos resultadistas, bilardistas, por así decirlo, a lo mismo. Ese fin de año con la Copa nadie se va a acordar. Si jugaste bien, mal, más o menos, y que ganaste 1-0 con el equipo B, C, D, A, que al otro que le van a dar un mal gol. Mira, nosotros tenemos para contar la historia de esa y mucha. Entonces, la verdad, Juan Pablo, es que yo, más feliz, no puedo estar en este momento en lo que respecta a Ojinza Rancagua. Inesperado y a darle sorpresa en lo que nos ha regalado. Desde el inicio del año, diría yo, ya sea en términos de formación del plantel, que a todos nos sorprendió, creo, y todavía aún nos sorprende. Falta que debute Auxi todavía, Auxi, perdón. Bueno, todavía falta que debute el perro y en términos de resultados me parece que inapelable el Ojinza. Yo, por mi parte, me doy absolutamente por satisfecho. No sé si contestará a eso su pregunta. Sí, yo creo que de todas maneras nos cambia el panorama porque yo creo que si mirábamos un poco el inicio del año con mucho susto y con temor y miedo a la vez por el tema de que 10 jugadores se fueron. No sé, prácticamente este es un equipo nuevo, sin contar la excepción de los jugadores que renovaron, los que se quedaron. Pero el tema importante acá es que parece que han entendido la idea del Vasco, los jugadores. Están comprometidos también con sacar esto adelante. y pareciera que las cosas, después de mucho tiempo, se están haciendo bien. Estaba leyendo ahí unas declaraciones que dio un medio local, Ricardo Domor, y claro, ya está hablando como que parece que los jugadores han entendido la idea. Entonces, y todo, desde la gerencia, pareciera, yo por eso un poco lo hablaba anoche cuando estábamos en el chat ahí conversando, con mesura también porque le preguntaban a Mosevic, figura del partido para TNT Sport y para otros medios, si este equipo ya estaba listo, para. Entonces, recién son tres fechas, entonces, yo creo que nadie nos quita la ilusión, como dicen las canciones, pero está empezando porque el problema es que el golpe duele cuando nos preparemos para un empate injusto, para una derrota. No, vamos a perder, Juan Pablo, en algún momento vamos a perder. Van a venir las lesiones de los jugadores, por ejemplo. Pero a mí no me da miedo el tema de las lesiones. Yo siento que hay equipo, yo siento que hay plantel. A mí no tengo miedo, por ejemplo, ni Dios lo quiera, por Dios. Tiene a María Sarrafiore el otro día, se la ganó. Con algunos detallitos de esa amarilla, los que estábamos sentados en esa tribuna, le picó al paqui, pero lo repasó por todos lados, lo pisó, lo toperó, le lo guapió. Tratando de descontrolar un poquito al técnico vivo, muy vivo, Sarrafiore. Otro cae, el paqui de verdad me sorprendió muy inteligente, porque era para ponerle una chuleta. Yo sé que los que no se sentaron en esa tribuna no se dieron cuenta por un tema de visual. Lo empujó con las patas, lo pisó, le puso el popín en las piernas para tratar de botarlo. Olvídate. Y el paqui, muy vivo, muy bicho, creo que no tiene ningún mérito deportivo esa situación, más allá de la inteligencia de no caer ante la provocación del rival y del jugador, porque era fácil que quedara una grande. De hecho, eso es lo que buscó Sarrafiore. Se ganó a Amarilla por esa situación, me parece. Y si sale, bueno, lo vamos a echar mucho de menos. Pero está Bonanote, pero está Leiva, que entró muy bien, muy bien. Ya vamos a hacer el 1-1 y los vamos a describir a todos. No tengo miedo. Se le aciona... Fíjate lo que ha pasado con los delanteros. No ha repetido formación con los delanteros. Con Copiapó jugó Bianchi y O Fenómeno. Con Colo Colo jugó Bianchi. Y con Everton jugó O Fenómeno con Calderón. Bueno, y no está uno, y me parece que están los tres a un nivel bastante similar. Y te vuelvo a decir, falta el Perroowski, que es quizás el jugador con más en el papel, en el currículum, de los que tiene más categoría en el plantel. Entonces, hay plantel. A mí me tiene gratamente sorprendido. No sé qué pasó. No me interesa tampoco, pero estoy muy contento de que hayan cambiado al capitán, quizás, no lo sabemos, del barco sin rumbo, donde estaba dirigido Higgins, directo al precipicio. Directo a la segunda división. Y esa es la verdad. Y todos lo sabíamos y lo veíamos venir. ¿Y qué pasó? O cambiamos del cielo a la tierra y nos tienen a sus pies, muchachos. A sus pies, con la gente respondiendo en la cancha, con la gente apoyando al equipo, invitando al estadio. Ahora sí que podríamos decir que es más o menos todos juntos. Faltan detalles todavía, por supuesto. Pero por ahí va la cosa. ¿Cómo te va, Juanga, querido? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Israel. Hola, Juan Pablo. Hola a todos los que nos escuchan. También, pues, yo creo que contento, muy contento con este inicio de campeonato, al igual que todo, yo creo. Ah, yo pensaba en otras cosas, pero bueno, está bien. Y Jamón, el otro día estaba muy contento. Dijo, uy, se frotaba las manos, me decía, compadre, bueno, te doy cuenta de que tenemos nueve de nueve y se viene a abrir, me decía. Estaba feliz. Feliz, 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 feliz. Dijo, ahora sí que ibas a poder invitar a Danilo Lematre un día al programa, me dijo. A saludar a Danilo, un abrazo al crack. Así que yo creo que estamos todos un poquito felices, pero siento que, y lo decía Juan Pablo, yo no sé cómo lo veis tú, Juanga, estamos todos más contenidos. Yo creo que otro año, como nueve de nueve, estaríamos medio revolucionados, vueltos locos. Como que hemos aprendido bastante a punta de borrazo, así se aprende, ensayo y error. Y estamos todos con un poquito más contenido. No he visto a nadie volviéndose loco, más allá de cargar al de turno, al de al lado, decirle a hijo al Everton, porque sos nuestro hijo. O haber molestado a los de Colo Colo por haberle ganado el partido. Está todo como muy contenido. Ya, vamos, palestino, 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 palestino. La semana pasada era como Everton, 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 Everton. Está buena la cosa, me gusta. Mira, lo que pasa es que es un torneo largo. Es un torneo muy largo. Van solo recién tres fechas. Y en los años anteriores, si bien hemos terminado muy mal, hemos tenido inicios similares. No igual, no con 3 de 3, pero similares. Y me acuerdo que el equipo de Soso estuvo puntero. Y tuvo la posibilidad de estar puntero un par de fechas. Quinta, sexta, por ahí. El de Dalcio también. Por la octava. ¿Te acuerdas? Y cuando lo mirabas al equipo, claro, el de Soso tenía la situación de que tú mirabas el plantel y no era un plantel de alto vuelo como este. Tenía lluvilla. Es pesadito este. Es pesadito. Este es un plantel con jugadores profesionales. Aplomado. No con exjugadores. Aplomado. Ni cosas. Entonces, se mezcla esa situación de que el campeonato es muy largo. Van solo tres fechas. Y ahora yo también quiero aterrizar un poco, poner la pelota sobre el piso. Y O'Higgins tiene todos los méritos del mundo. Todos, todos, todos. Pero no es una tromba. Y los partidos que ha ganado, perfectamente los podría haber empatado e incluso también haber perdido. Seguro. Si no hubiera tenido la suerte que tiene que tener. Pero es que, pero andamos con esa. Sí, sí, sí. Escúchame. Yo me acuerdo muy bien del año 2001 el Wander campeón. El Wander campeón el año 2001 vino a Rancagua en la primera fecha. Sí, lo hizo cinco. Y le ganó 5-0 a O'Higgins en Rancagua. Sí. Con Silvio Fernández. Y jugando. Máquina. Con Silvio Fernández, con el Lía de Rivero, con el Huevo Soto, con Sangüesa, con Orme. Alonso Zúñiga, que jugaba muy bien. Alonso Zúñiga. Con el Pineda. 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 Con el Pineda García. Con Robles. Yo creo que no sabemos el equipo en memoria. Sí, sí, sí. Y ese Wander vino a Rancagua y nos ganó 5-0, pero en una demostración de fútbol brutal. Que en la fecha 1, oh, estos Wander van a ser campeones. Pero ojo, que en la fecha 2 dijimos vamos a descender porque fuimos a San Felipe y nos comimos 5 también, ¿eh? Sí, 5-1, sí. Pero voy a lo del Wander. Voy a ese Wander campeón. Ese Wander campeón en la fecha 1, claro, nosotros no éramos mucho parámetro porque terminamos descendiendo y después nos comimos 5 con San Felipe. Pero en la fecha 2 y en la fecha 3 siguió siendo una bomba. Una bomba de fútbol y de goles y de todo. Y en la fecha 1 y en la fecha 2 y en la fecha 3 dijiste, oh, estos van a salir campeones. O tienen una pinta de campeón. Ahora, haciendo el Simil, tiene todos los méritos del mundo lo que está haciendo Higgins. Tiene muchas herramientas para seguir creciendo en la forma y en rendimiento colectivo. Pero no ha sido una tromba y yo creo que eso también sumado a que a solo tres fechas te tienes feliz, contento, con mucha ilusión, pero tranquilo. Calmo, calmo, paso a paso. Porque, porque como te digo, cuando andáis con esas, decís tú y Rafa, sí, ok. Te la cuento. Pero de los tres, de los tres pudiste haber empatado o perdido los tres. Los ganaste, está todo bien. Todos los méritos del mundo al que logra los tres puntos. Pero piano a piano, yo creo que es momento, es momento, es momento de que nuestro entrenador dé un paso más en su nivel. Nos demuestre un nivel Sayoyin un poquito mejor, que nos muestre más variantes, que haga este equipo un poquito más sólido, que le sume las variantes que tiene, que la está sumando poco a poco porque se han sumado hace poco. Pero es el momento en que nuestro entrenador termine de consolidar la ilusión que nosotros tenemos. Creo que el plantel, en mi opinión, en mi opinión, creo que el plantel y la hinchada ya los dio, ya estamos. Pero creo que me falta un poquito más de mi DT que haga a este equipo esa bomba que tú digáis en la fecha 4, 5 y 6. Ya listo, estos hueones pueden explicarlo. Pero es que definamos una cosa. Mi opinión. Está bien, está bien. Pero si usted la expresa, tiene todo el derecho, por supuesto, a expresarla y nadie lo va a privar de hacerlo. Pero defiéndala. Si esa es la idea también. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y te digo por qué. ¿Para qué se contrata un entrenador? Para ganar. Listo, ahí está. Y el resto son música, flores, adornos y lo que tú quieras. Lo sé, lo sé. Me pasa mucho, me pasa mucho Israel con este inicio de campeonato con el de Soso. Mucho. Mucho. Sí, puede ser. Y en algún momento, Juanga... Pero con la diferencia de que este equipo sí merece los tres puntos que ha logrado. Yo creo que el Hinch no tiene un equipo como este como desde el año 2014. Porque el 2014, en el fracaso de Saba, fracaso absoluto, tenía un buen equipo. Pero yo no veo un mejor plantel, ni siquiera el del equipo del año 2016. Podríamos debatir el del 2016, que era equipazo también. Pero se dio equipazo. De la mitad para arriba. Claro, pero se dio equipazo porque explotaron hombres como Cristian Manuel Insurralde, que nadie da un peso por él. Y que se terminó convirtiendo en un elemento determinante. Y que el Gato Lescano se hizo quizás la mejor temporada de su carrera. O sea, entonces, podríamos discutirlo. Pero desde el año 2014, yo creo que Hinch no tiene un plantel como el que tiene ahora. Que es un plantel de mucho peso, de jerarquía, aplomado. Y eso evidentemente facilita el trabajo del técnico. Yo, me podrá gustar o no, el estilo de juego de Hinch. Pero insisto, es como todos veamos el fútbol. Yo no sé si a ustedes cuando chicos les gustaba el Real Madrid. O River, que son equipos que se tratan... O el Barcelona, o el Ajax de Luis Van Gaal, o el Milan de Arrigo Sachi. No lo sé. No lo sé. Pero a mí me gustaban los Hinch. Y yo iba el domingo a ver a mi equipo. Y mi equipo ganaba en Rancagua. Con sus limitaciones, con todo, pero ganaba. Ganaba. Y afuera la vendía y la empalmaba. Ese es el equipo que yo... Y le hubiera dado un dedo por ser campeón. Gracias a Dios no lo di y salió campeón igual. Pero lo hubiera dado. Te lo digo en serio. Y si me preguntás hoy día, ¿y te lo haría? Y otro, sí, te lo doy. Pero evidente. No lo pienso. ¿Cuál querí? Te lo doy. Pero, compadre, nosotros necesitamos calmarnos. Porque la campaña es verdad para emocionarse, exaltarse, estar totalmente excitado. Yo creo que Juan Pablo lo está, tú lo estás, yo lo estoy. Estamos todos un poco vueltos locos y nos cuesta de repente... Oh, ya, ya, calma, 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 calma. Egojín, fecha 3, calma, calmémonos un poco. Pero yo no le pediría más. Porque si vamos a jugar así todos los partidos y los vamos a ganar, me da lo mismo. Me da lo mismo que has cruzado. Le falta solidez. Le falta solidez. Pero, Juanga, ¿qué es solidez? ¿Qué es jugar bien? Pero definámoslo. No nos vamos a jugar bien. Pero definamos eso. Al equipo de Berizzo, al equipo de Berizzo, 2013, aunque jugara mal o jugara totalmente contenido, hacía un gol y tú te cagabas de la risa decías y cagaron ganamos 1-0 no pasa nada cambio acá es lo que yo sentía con los partidos de O'Higgins O'Higgins hacía un gol y te cerraba el partido y no le hacía un gol más yo no estoy de acuerdo con eso porque fíjate que hay partidos de la era Berizo que de verdad que nos costó mucho y jugábamos muy mal yo todavía me acuerdo ganamos todos los partidos por un gol menos el que le ganamos a Cobresal por 4 en El Salvador pero eso voy pero Higgins lo jugaba mal sin sufrirlo sin sufrirlo no sé yo el partido que jugamos en Jumbel con la U de Conce lo pasé horrible horrible casi me muero pero te hablo del general hay partidos en La Pitana que nos cobraron unos penales y el de me parece con Guachipato Guachipato y Cobreloa en La Pintana esos dos yo no sé si ese equipo jugaba tan bien el equipo el equipo lo sufre mucho lo gana con todos los méritos posibles pero lo está sufriendo en demasía y ahí es donde yo digo que este equipo con todos los méritos que tiene entrenador y plantel le falta esa solidez esa solidez de no de no sufrirlo tanto como lo ha sufrido porque el Everton que debería haber empatado y quizás ganado y lo mismo bueno Colo Colo no disculpa que me ría disculpa que me ría porque justo te estaba poniendo toda la atención del mundo justo mire para el lado y vi los comentarios del chat y escribe Dani Carrasco que el hijo del André y dijo dice nunca había visto a mi papá tan feliz y eso es te habla dice mucho salvo a André y a Dani Carrasco eso dice mucho pero ahora el momento da para disfrutarlo podemos discutir mucho pero el momento ante todo da para disfrutarlo son 18 años que O'Higgins no tenía un inicio como este 18 18 años te cuento la ruta a vencer hoy día la averigüe hoy día la averigüe te cuento la ruta a vencer hay un inicio de campeonato mejor que este porque porque este se iguala al del 2006 de Jorge Garcés hay un inicio de 4 de 4 victorias consecutivas de inicio de campeonato te digo el año ¿cuándo fue eso? 1982 es la ruta a vencer sí señor ¿cómo terminamos en ese campeonato? tranquilo paso a paso y estoy no lo podría votar ¿cómo terminamos? es una pregunta no si campeón no saliste no sé no me digas que descendimos no no estoy antepenúltimo jugaste lío en zona de confort en nuestra zona de confort en nuestra zona de confort en nuestra zona de confort no no me acuerdo a ver te la averigo espera cuatro son cuatro aquí tengo muchos saludos para yo comparto yo comparto dale yo te busco el dato dale Juan Pablo con respecto al tema de la mesura yo entiendo la ilusión yo creo que todos sentimos lo que siente Juan Gastón Israel y todos los que fuimos al estadio hemos estado sufriendo durante mucho tiempo pero es como lo mismo que podríamos hacer el ejercicio que hicimos al comienzo de año con la tabla porque tú decías ¿cuántos puntos va a rescatar estas fechas? y uno empezaba a decir chuta cove algo complicado colo colo ganamos el Everton los tenemos de hijo y cosas así entonces es bueno poder a lo mejor hacer ese ejercicio de poder revisar cómo nos fue o cómo palpitamos la tabla previamente estas primeras fechas porque de otra forma claro equipo nuevo era asustarse con respecto a si se acoplaban a la idea del Vasco en Gonzábal y lo otro es que si los jugadores estaban comprometidos con el proyecto educativo también perdón deportivo del técnico o sea entonces eso es complicado eso es complicado de otra forma y y lo otro es son las propias palabras del jugador y del técnico en la conferencia de prensa tanto previa como post y de los mismos jugadores que esto es paso a paso entonces yo puede que se le pida un un peldaño más pero esto también va a ir mutando cada fecha por los rivales que van a enfrentar por ejemplo decían y ayer lo hablábamos también en el chat para cerrar mi comentario en la previa no estoy hablando ayer oh que gran equipo Calera llegaron uno de Racing Everton con 10 jugadores y todo lo demás y en esta fecha ya hemos ido viendo la decepción del campeonato y las sorpresas del campeonato los mismos equipos que pelearon arriba están peleando abajo con la medianía de tabla entonces esto está partiendo yo creo que nada más me da la ilusión pero pero esto si se le pide si se le exige a Juan Manuel Alconzal algo más no sé que podría responder el día el día miércoles yo en conferencia yo yo asumo mi diferencia con el técnico yo asumo mi diferencia de 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 principios de valores de trato social de educación las que ustedes quieran futbolística probablemente también podríamos tener eh absolutamente pero yo quiero que gane los 90 puntos quiero que gane los 90 puntos y se llegue al Real Madrid y lo digo en serio lejos de ironía que está haciendo la pega a los técnicos se le midan por resultado y el tipo tiene 100% de rendimiento ¿qué le vamos a discutir? no pero es que eh no juega ¿qué te importa? dame los puntos a Colo Colo como es que no se trata no se trata de discutirle algo o de criticarle algo con qué cara podríamos decirle algo hoy día lo que se le yo lo que yo le pido que que dé un pasito de calidad y de nivel eh en pos de mantener una solidez más grande del equipo que no lo suframos tanto porque en algún momento la suerte se te puede acabar y y que tiene herramientas suficientes para poder hacerlo y lograrlo que sepa integrar de buena manera a Ausqui que sepa integrar de buena manera a Leiva que y que bueno y que compitan por 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 el puesto y que compitan por calidad y a lo mejor analizar otro sistema eh eso eso se le pide yo creo a Asconzaba de criticarle algo de de nada como como se nos ocurriría poder hacer eso pero si que que tenga que saber que tiene las herramientas posibles y que lo que se le pide ahora que es que el equipo sea un poquito más sólido que no tenga tanto peligro como lo ha tenido en estos últimos tres partidos y que sepa integrar de buena manera a los jugadores que le han llegado que también suman y son aportes de manera importante eso pero criticarle algo por ningún motivo yo creo que nos pasaríamos oye el otro día fui al estadio eh y eh a ver palestino con eh portuguesa de Venezuela gente de zona sí eh y evidentemente también fue más más gente arrancaba y me reencontré con un amigo que tengo que haber visto hace veinticinco veintisiete años y que le aprovecho de mandar un saludo a Héctor Rivera a al Yoyo que eh era compañero mío de Barra en en los años noventa otra época eh tiempo muy muy lindo le aprovecho y le mando un gran saludo así que aprovechamos de intercambiar teléfono y quedamos conectados así que le aprovecho de mandar un abrazo grande al al Yoyo oye eh saludamos rápidamente a nuestros buenos amigos eh eh es justo y necesario es verdad es justo y necesario eh saludamos a ver a quién por quién vamos a partir cómo hacíamos esta cuestionante oh se me olvidó ya listo así lo vamos a hacer ya sé vamos con nuestros amigos de en farmacia manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio ofertas y descuentos todos los días visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas estamos ubicados en avenida Einstein 857 a pasos de la carretera el Cobra en Rancagua además de cuidar la salud de tu familia cuidamos la economía del hogar farmacia manzanal tu farmacia vecina mini restaurant es el sabor de lo tradicional exquisitos platos desde 1974 reservas escríbenos por whatsapp al siguiente número más 569 747 18256 el longitudinal antiguo 511 gultro nada como los almuerzos familiares en mini restaurant el sabor de lo tradicional jir pvc los capos del pvc en millán 820 rancagua mangueras de riego aspersores presurizadores coditos de cobre bombas de agua estanques plásticos artículos para piscina y ferretería en un solo lugar jir pvc los capos del pvc estacionamiento astorga 453 en pleno corazón de rancagua cómodo seguro y conveniente un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad manténlo impecable con nuestro servicio de lavado consulta por bebidas dulces y artículos para el vehículo baño para nuestros clientes disponible también tenemos estacionamiento para bicicletas visítanos en astorga 453 frente al colegio sagrado corazón estacionamiento astorga te invitamos a visitar nueva clínica clever salud con centro médico de especialidades exámenes de laboratorio centro de imágenes con resonancias escáner intervenciones quirúrgicas de cirugía general un equipo humano y profesional altamente calificado infraestructura de primer nivel tecnología de punta y atención por fonasa y sapre visítanos en cáceres 630 arrancagua agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro whatsapp más 569-626-68935 nueva clínica cleversalud medicina inteligente pensada en ti sabemos lo importante que es tu familia por eso en farmacias del doctor simi y queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños ven y conoce nuestra amplia gama de productos visítanos en Alameda 2933 a un costado del hospital regional al interior del mall plaza american el local 142 y en avenida san juan 133 paseo parque machalí farmacias del doctor simi lo mismo pero más barato pero más barato ahí estamos saludando a todos nuestros amigos que hacen posible este programa saludos a Vicente un grande o sea de espíritu ya oye acabamos el monólogo porque de verdad nos embalamos en esto y estaba bien bueno y sabroso el tema de verdad yo es una discusión que nunca se va a acabar yo creo que en el fútbol y por eso lo hace tan lindo ¿qué significa jugar bien? me encanta eso me encanta yo creo que nos vamos a morir no nos vamos a descubrir o no nos vamos a poner de acuerdo para mí jugar bien es ganar porque el objetivo del juego es uno solo no hay dobles si el gol va con con el hombro con la canilla o de chilena vale igual bueno ahí estamos ahí estamos ya vamos con el monólogo Juan Pablo Méndez su monólogo del partido sin interrupciones desde ahora ya le doy tres minutos ya seremos más breves de los tres minutos en esta ocasión me parece que fue un partido un partido bastante abierto en su momento interesante desde el primer minuto porque ambos equipos buscaron arco contrario y eso hizo que el partido a pesar de la hora que fue intenso el calor no nos quiere dejar el calor yo creo que los jugadores lo fueron sintiendo producto justamente del calor imperante en la cancha del teniente que cada vez va sufriendo las consecuencias de más partidas pero creo que uno esperaba que se repitiera el equipo pero con la ausencia de la torrena por lesión tuvo que integrar otros jugadores como bien decía Israel también cambia nuevamente la propuesta ofensiva con Arnaldo y con Calderón lo cual le dio los resultados en su momento solamente el sector izquierdo tanto por el Toño Díaz con Arnaldo que no concretizaron hasta que surgió lo del gol me parece que se vence a un buen equipo un equipo que más allá que la estadística siempre juega lo importante es que se puedan romper también las estadísticas y la localidad influye los jugadores en el ánimo del viaje del traslado y todo lo demás en segundo lugar porque la gente pudo ir pudo estar pero quedarnos simplemente con esta copla es bueno entre lo que es Sarrafiore Ravelo y con respecto a Arnaldo y a Calderón creo que Calderón está aprovechando la oportunidad yo creo que va a ser el jugador sub-21 con Castillo Cristóbal Castillo porque es un nuevo problema que se le transforma al Vasco con respecto al tema de los canteranos sin contar a Moisés González a Juan Fuente a Brian y a Toño Díaz va a ser un menudo problema para los que vienen peleando o que venían del del equipo proyección porque obviamente que no es fácil no es fácil el problema que se le genera me parece que O'Higgins jugó O'Higgins fue inteligente se complicó solo también frente a un rival insisto que le propuso un partido que estuvo muy peleado con el arco mi temor era por ejemplo la entrada del Tuco con Teras dificultar la defensa de O'Higgins pero vemos ahí valores que se van destacando como lo es Mosevich como lo es también la entrada de Moisés González así que bien yo creo que hay mucho que destacar está recién partiendo la semana pero me quedo con un O'Higgins inteligente se van generando estas asociaciones muy concretas muy buenas entre el destacado Ravelo mi preocupación de Ravelo es que qué pasa ojalá que no si hay amarillas si hay lesiones porque quién se va a echar el equipo al hombro tanto como él pero bueno ahí está Bonanotte esperando su oportunidad veremos lo que pueda hacer Jerko Leiva así que bien yo creo que es una sensación grata volver a la casa con el triunfo la gente contenta también así que eso creo que se puede trabajar se puede en un momento que en esto cooleado con el arco y en los peores momentos justamente llegaron tanto el empate al terminar el primer tiempo como el triunfo que se dio vuelta justamente en el momento que más complicó Estados Unidos pero obviamente con la sensación ingrata e incómoda de defender el resultado por más de 20 a 25 minutos y eso provoca una tensión justamente en el estadio pero son formas de ganar son formas de plantear son formas de competir y los resultados están a la vista así que eso me mintió me mintió me va a ser perdón me va a ser no, pero está bien no se lo ocupe no me vuelvo a mentir ya, Juanga vamos adelante yo creo que el resumen del partido del sábado es se ganó y punto se ganó y punto O'Higgins hizo la pega está con poder de gol poder de fuego puede es capaz de generar goles de repente de situaciones no tan propicias lo cual de repente es más complicado que jugar bien y hacer goles cuenta con puntos muy altos la pareja de centrales tiene tiene O'Higgins muy estable en defensa hay que hay que ser guapo para ir a hacer goles ahí lo de lo de Ravelo para mí lo de Castillo está siendo importantísimo lo de Contreras tiene lo del mismo como se llama nuestro volante de corte hemos dicho hasta el nombre Camino Moya lo de Camino Moya también está siendo importante tiene puntos muy altos O'Higgins hizo los goles cuando menos lo esperábamos supo aguantar el partido siento esa misma sensación que nombraba Juan Pablo de tener que sufrirlo tanto 25 minutos ahí es donde es en esos momentos donde yo quiero que ojalá en las fechas futuras el técnico se dé ese salto de calidad tiene elementos necesarios tiene elementos necesarios para no sufrir esos minutos esos 20 25 30 minutos sino para hacer dos o tres más entonces tiene los elementos es cosa de que pero perdón ¿puedo hacer una pregunta? ah perdón disculpe estoy en el menólogo disculpe por favor termina no dale dale es que me llama la atención una cosa y se lo pregunto a los dos porque a lo mejor puede que dé esa sensación pero yo creo que quizás pasa más por nerviosismo que ocasiones reales tanto la crítica que se le hace un poco es por el partido de Colo Colo y por el partido de Leberto ¿cierto? cuando Higgins marca su gol ya obtiene el resultado decide cerrar el partido que era lo mismo que hacía Berisso ojo no nos confundamos en eso ¿qué ocasión real le creó Higgins Colo Colo después de el gol de Higgins? es lo que va no es justo no es justo porque Colo Colo no te generó nada ya era un equipo tranqui tranqui pero tranqui entonces entonces ¿por qué nos ponemos nerviosos? vamos a Leberto en el partido con Leberto Leberto sí ya pero ¿cuál? después del gol de que Higgins ganó 2-1 dijo ok lo voy a cerrar el palo y cuál más tuvo un palo y el palo que faltó que alguien la cabeceara y si mi abuelito era sido millonaria porque se veía tan marcada la línea sí pero es que por eso pero hablemos de ocasiones concretas porque lo que tú planteas es una aproximación no es una ocasión concreta es porque es que si alguien le hubiera tocado pasó el tiro libre nomás pasó pero ocasión concreta la del palo yo estoy de acuerdo ok pero alguna le tienen que llegar si el rival también juega entonces no será también que nosotros también nos ponemos un poco más nervioso por el síndrome postraumático de 7 años empalmándola que no es menor probable que no es menor y efectivamente quizás sea una virtud que el equipo se cierre bien porque te vuelvo a poner el ejemplo de Colo-Colo Colo-Colo no fue capaz de entrar no fue capaz el equipo B bueno el equipo B que podría ser titular en cualquier parte en otro equipo de provincia el Everton el Everton me parece que tiene la del palo la del palo pongamos otra más que se me pueda ir te doy otra bueno no sé el gol de O'Higgins fue en el minuto 12-15 en media hora te generó 2 bueno está bien o no si por supuesto si los 3 puntos están llenos yo creo que son sensaciones propias más que del juego ojo no digo que O'Higgins sea un espectáculo no digo que sea O'Higgins haga el catenacho ni nada por el estilo no estoy planteando eso pero también yo siento que también nos ponemos un poco más señora Magali ¡ay no puede llegar! estamos ratoneando calma calma el Real Madrid te lo digo y cualquiera que haya visto la Champions del año 2021 ganó una Champions así con Carlos Ancelotti el Madrid entregándole la pelota al rival y esperando en la mitad de la cancha listo vamos a contrapolear venía Rodrigo Viniste hacía lo que querían claro tenía otra herramienta Carleto pero pero me parece de que hay muchas formas de ganar si se escoge esta y le da el resultado ¿para qué vamos a cambiar? creo lo que siento es que tiene la herramienta y lo intérprete el necesario puede ser para darle un poquito más pero te puedo poner un ejército ¿te gustaba San Paoli en O'Higgins? ¿te gustaba San Paoli en O'Higgins? a mí también a mí también me gustaba hasta que empezó hasta que estuvo ocho fechas sin ganar evidentemente pero me gustaba el tipo era bárbaro pasaba realmente una aplanadora yo si los equipos de los 90 y el de San Paoli son los que he visto yo aplanar en Racau pero de verdad muy bien en eso y bueno ¿y cómo le fue? ¿y después cómo jugó con la U cuando salió campeón de la Sudamericana? con línea 4 ¿cómo salió campeón con Chile en el 2015? más arropadito entonces ¿qué vamos a ver? yo para ir a divertirme voy al cine y no sé salgo a comer con mi esposa veo la Premier hago un asado con mi amigo ahí me divierto claro veo al City ahí me divierto todo el domingo ¿qué ir a ganar? ¿qué ir a ganar? y si estamos ganando así bueno si me pregunté ¿te gusta? y me gustaría ganar como jugaba San Paoli me encantaría yo vi a esos equipos someter al rival pero como un Rottweiler era un Chihuahua y así nomás era pero después le pillaron la mano y no aprendió aprendió con nosotros claro con 8 fechas sin ganar ahí aprendió y después cuando fue a jugar con su otro equipo nunca más eso es lo que hizo acá pero tuvo pero bueno ya está ya yo del partido lo único que voy a decir porque creo que usted lo ha dicho mucho había que ganar se ganó objetivo cumplido lo mismo que tiene que pasar el sábado pero quiero detenerme en un detalle y que creo que no nos hemos no le hemos ensalzado lo suficiente y creo que hay que ensalzarlo ¿quién fue para usted el mejor jugador del partido? Juan Pablo Calderón ¿Juanga? Ravelo yo estoy con Juan Pablo Calderón primer gol de Caldera en el profesionalismo se emocionó hasta la lágrima con besada de escudo de escudo con canterano de los de verdad no como el que dormía con el cojín de la U ¿se acuerdan de eso? este de verdad guapo físicamente aguantador no egoísta gol de Caldera para el empate asistencia pero de crack pero de crack maravillosa para que Arnaldo Nazario defina como como delantero brasileño vamos a decirlo así entonces ¿cómo no me voy a poner contento por Caldera? porque un chico súper bueno nosotros lo seguimos la temporada pasada en la serie de proyección le fuimos a ver Copa Libertadores hemos averiguado de él es más bueno que el pan profesional se cuida de mentalidad ganadora su familia debe estar extremadamente feliz él también y un aplauso para sus formadores también porque ese es el espíritu ese es el estilo de lo que nos gusta ver y más encima Pepa emocionado hasta al máximo y besa ¿qué más querido? ¿podemos ser más felices? yo creo que no le podemos pedir más así que un aplauso para Calderón para su para su papá para su familia para su entorno para sus formadores y también para Esconzabal que se la doy completa porque se atreve a meterlo más allá de que le da minutos se atreve a meterlo y ponerlo titular así que nada un primer paso esperamos mucho más de él y y todos contentos por Calderón en eso quería gastar mi monólogo yo en el buen estén Calderón insisto un saludo grande para su familia un orgullo para él para su familia y sobre todo también para sus formadores que se han tenido que comer las de Kiko y Kako cuando le hemos sacado la grieta porque han formado dadores de Kiko hay que decirlo pero este ese ahí este es el trabajo y realmente más allá de lo que hacen sus formadores hay mucho de él y de su familia así que muy muy bien bien Caldera muy bien que bien que alegría que alegría así que por notas ahí yo digo el tiro que es Calderón asistencia y gol ¿qué más? ¿quién jugó mejor? no sé ¿ya? vamos ahora al 1-1 y ahí nos vamos a desvirtuar un poquito seguramente y del monólogo cosas a mejorar ojo con lo que mostró Leverton el sábado mostró una debilidad de O'Higgins la pelota detenida me parece que el primer gol es de arquero y el delantero de Leverton que hace el gol o sea solo 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 la marca tú veis el gol dime quién lo estaba marcando no tengo idea porque estaban los dos mirándolo es que era es que era de Pedranich también yo creo que los centrales los centrales estaban con su marca estoy de acuerdo y le anulan un gol también a Leverton no sé quién iba no sé quién iba con el que cabeció te lo juro que no lo puedo descifrar indescifrable hay dos opciones pero probablemente cuando el central ve la altura donde va a ir el balonazo no va no va porque esa pelota es del arquero no lo sé no lo sé pero si no se ve va a cabecear allá lo más probable es que tenga que terminar chocando con el arquero arriba y una pelota suelta claro claro pero mira Juanga más allá de del análisis de la jugada yo creo que Leverton mostró una debilidad ahí y eso evidentemente hay que trabajarlo el sábado salimos adelante con esa debilidad porque lo logramos remontar pero si este partido lo hubiéramos perdido 2-0 estamos hablando de otra cosa estamos hablando de otra cosa entonces ojo con eso si bien es cierto Pera Nietzsche fue la figura importante contra Colo-Colo y muy importante contra Copiapó me parece que con el Leverton dejó ciertas dudas ahí no sé no me sentí del todo seguro pero bueno hay que mejorar eso eso se trabaja eso es trabajo y se puede mejorar eso ya vamos con el 1-1 Pera Nietzsche Juan Pablo Juan Gastón y yo cierro nota concepto para que adquiremos todo si Pera Nietzsche un 5 me parece comparto plenamente que tuvo una falencia en el gol pero como bien decía él cuando lo entrevistaban frente a Copiapó revisa o ve un poco el historial de los jugadores y tuvo buena salida frente a los córner de Felipe Villagrán recordemos que un jugador que vino con Curicó Barrancagua en plena pandemia y un jugador que complicó mucho O'Higgins con esos tiros de esquina los cuales pudo sortear bien el arquero nacionalizado chileno bien pueden ser un poco la entrega de balón más rápida tanto por abajo como con el pie pero yo en el gol no puedo hacer mucho así que un 5 comparto la nota un 5 es parte de lo que lo que digo si O'Higgins quiere lograr cosa importante tiene que pulir los detalles que van a ir saliendo siempre día a día partido a partido las pelotas detenidas como decía Israel el cortar centros de pelotas detenidas el Peranich no sufrirlo tanto por el lado de Ascon Sabal eso un 5 estoy de acuerdo con la nota un 5 que me parece que no es una mala nota pero no puede pasar colado la nota es por el partido no por el partido Colo-Colo no por el partido Copiapó un 5 y 4-9 también no es clear por el 4-9 vamos con el Pitu Contreras uno de los partidos más bajos en comparación al de Colo-Colo y al de Copiapó me parece que se vio perdido en su momento el cambio de Moisés González le da un poco más soltura pero estaba muy cansado creo que ya son tres fechas pero de alguna forma también los jugadores empiezan a sentir de a poco la temporada o el ritmo que tenían anteriormente antes de llegar a O'Higgins bajo el partido lento en la entrega tuvo algunas equivocaciones por lo mismo un 5 comparto la nota un 5 no fue su mejor versión a mejorar no más todo en el trabajo tenemos días buenos y días malos o días donde uno se la pega mejor y otro un poquito a lo mejor más lenta pues uno de esos no significa nada a entrenar y a concentrarse si no me acuerdo el trabajo esta obra por Dios tengo un día extraordinario y bueno Simón Coltera le voy a poner un 5 estoy de acuerdo no fue su mejor partido pero me parece que teniendo esta versión sigue aportando y sumando un 5 Mosevic el sicario creo que lo hemos ido viendo de a poco hemos ido viendo un poco porque le ponen ese apodo me parece que es uno de los más regulares en defensa en tanto en el partido con en el partido con Colo Colo donde hizo dupla con Moise González se le entendieron mucho más y con Juan Ignacio Díaz buen jugador buena entrega no se complica también si no le vamos a pedir que salga jugando y que se pase al equipo completo y ahí me preocupa un poquito que hay jugadores como él o como Moya que eso como que se quieren pasar a todos pero bien se impone impone respeto en la defensa no le es fácil a los jugadores también delantero su presencia un 5-5 yo le voy a poner un 6 a Moisevic creo que en estos tres partidos ha demostrado solidez guapo valiente no es fácil pasar por ahí y hacerle un gol a Higgins entonces bien muy bien Moisevic si sigue con esta si se juega un campeonato entero por la Celeste con este nivel con esta velocidad crucero con nota 6 por partido traigan agua y cemento porque le da mucha solidez al equipo oye yo a Moisevic le voy a poner un 6 me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta le da una confianza no tan solo al equipo y al técnico sino que a todo el estadio y se lo transmite esas cosas se tienen o no nomás y él lo tiene un 6 Juan y Díaz también creo que fue un partido no fácil iba por el lado del Toño Díaz donde se tuvieron que multiplicar varias veces para agarrarle extremo ya de que o el Toño quedaba votado o Díaz también tenía que ir a cubrir esa parte en gran fortuna y favor a los Higgins pero me parece que estuvo al debe en este partido y ya está pasó cuenta el calor la intensidad también del mediocampo se arriba del Ayrton así que un 5 bien ¿Juanga? seguido pegado bueno fíjalo ahora sí ahí volvió ahora sí Juan y Juan y un 5 un 5 tiene Juan y Díaz está un peldañito más abajo que que Mosevic así que nada para para mantener esta campaña para seguir creciendo el campeonato tiene que entrenar tiene que subir el nivel pero bien por ahora prueba más de lo que teníamos así que un 5 para Díaz yo le voy a poner un 5 5 me gusta me gusta sobre todo cuando la tira para afuera no se complica tanto cuando quiere seguir jugando como que le cuesta un poquito más pero hasta el momento bien le voy a poner un 5 como 5 el Toño Toño Díaz Toño Díaz lo hemos destacado desde el año pasado se ganó el aplauso de de la Andes el primer tiempo y el segundo por Marquesina evidentemente la entrega la dedicación también el profesionalismo del Toño se va notando cada día más con sus ripios con sus más y con sus menos producto de él sale el pase para que se concretice el primer gol el empate pero vemos que también un poco o el cansancio o el calor fatigó en su momento el Toño se vio detrás de la pelota en muchos momentos y ahí es donde tuvo que suplir un poco ese tema Díaz que es lo que estábamos hablando anteriormente la entrega obviamente no se evalúa ni se codifica una nota pero su dedicación obviamente en cancha está y muy feliz porque el canterano también que está sacando la cara un 5-5 también comparto un 5-5 para el Toño Díaz tiene que entrenar tiene que entrenar tiene que volverse un hombre de hierro un Roberto Carlos para poder destacar en su posición va por el camino correcto no ha ido demostrando con el pasar de las temporadas un crecimiento constante tiene que entrenar tiene que entrenar pero viene el Toño a mí no me gustó para nada y es raro decirlo porque entre comillas como que hace no sé si contabilizarlo como asistencia lo de Calderón en mi criterio no y lo vi muy débil atrás le ganaron mucho la espalda en el primer tiempo sobre todo lo noté pesado como si se hubiera comido un asado de ribio antes de jugar se lo ganaron fácil se lo llevaron en velocidad no una vea en el primer tiempo le conté cuatro pero tranqui tranqui entonces su primera misión es defender y creo que nos lo hizo bien le voy a poner un 4,1 no me gustó no no me gustó para nada Juan Fuentes Juan Fuentes pensábamos de que como bien lo decíamos al comienzo el caballo que gana el equipo que gana repite pero con la salida de Maturana obviamente no pudieron repetir incorpora a Fuentes y a Calderón desde el primer minuto uno de los puntos más bajos a mi consideración puedo estar también equivocado a destiempo detrás de la pelota en un momento como que un jugador lo tenía tan para el cholete o no es otra palabra y pegó una patada nomás y listo ya fue un 4,5 sí comparto un 4,5 para Juan Fuentes no fue un buen partido del nada a estar más concentrado acoplarse nomás mejor con los compañeros tiene una misión también de meterse bien atrás a mejorar nomás yo creo que Juan hay cosas que que hace bien y otras que no pero pero tienen su presencia en la cancha no es desapercibida para sus compañeros yo creo que sus compañeros se sienten muy bien con él evidentemente la entrega él no te va a poner un pase filtrado y va a habilitar a a Arnaldo Nazario 3D o no 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 pero pero yo siento que él se termina imponiendo muchas veces por fuerza muchas veces por mismo respeto del rival de un viajecito que le tienen harto susto yo voy a poner un 5 el capitán vamos con Sarrafiore Sarrafiore también en su en el primer tiempo se le vio un poco un poco coaccionado con el medio campo perdido en su momento pero que al pasar ya el primer tiempo se acopló entró en sintonía con Ravelo y con los delanteros así que mostró bastante el lujito en su momento aplauso que se notó en la galería puede dar mucho más creo que es la gran sorpresa que nos ha mostrado porque ya están hablando Sarrafiore no digo locales sino nacionales desarrollado te echa el equipo al hombro es un buen complemento para el medio campo así que bien por Sarrafiore un 5-5 un 5-6 le voy a poner yo a Sarrafiore es vivito es vivito es picante se le nota el barrio la cancha sabe jugar claro es clásico de estos jugadores que algunas veces te lagunean un ratito no 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 están presente como uno esperaría o como uno le gustaría porque da gusto ver los que pidan y que tengan la pelota pero se le nota se le nota mucho el barrio es picante tiene harta tiene harto de fútbol argentino Sarrafiore así que bien 5-6 para él yo le voy a poner un 6,1 me gusta es vivo es vivo y tiene mucha calidad y mucha jerarquía son los jugadores que tú pagáis por ir a ver un partido de fútbol una baldosa porque te dan una habilitación importante por partido es un jugador que que hubiera jugado probablemente en en muchos buenos ojillos un 6,1 me gusta Ravelo Ravelo lo que sabe hacer me parece que juega para la galería está creo que encontró su lugar en el mundo porque no habíamos visto esta versión de este jugador sea en unión española particularmente que es lo último que habíamos visto de este jugador se siente como en la cancha y también se echa el equipo al hombro que es lo más importante me parece que todo lo demás se ha dicho ya con lo que pasó en Copiapó y frente a Colo Colo se ha ganado el cariño también de la gente y juega para el equipo solamente que una que otra vez hace una de más y o la pierde o el equipo está todo arriba y tienen que volver con urgencia a defender entonces no se vuelven locos obviamente porque este no es los higgin de San Paolo y como hablábamos pero igual en algún momento hacer una de más descompagina a los compañeros y también los tensiona pero bien 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 haciendo lo suyo un 6 yo le voy a poner un 6,3 a Ravelo para mí para mí el mejor jugador del equipo está contento está con garras yo no lo había visto en toda su carrera yo he seguido relativamente a Ravelo su carrera no lo había visto en esta versión que es capaz de ir a a pedírsela atrás de la mitad de cancha al contención al central y de ahí empezar a driblear jugadores nada compadre que bueno que bueno verte en Rancagua y ver que estoy contento hoy en este nivel toda 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 el aplauso del teniente para usted 6,3 de verdad ponemos 6-2 a Ravelo me encanta también son de los jugadores que que van a ir una entrada por ir a verlo está con una confianza está muy rápido de pierna lo encuentro muy rápido de pierna está fuerte hizo una 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 pretemporada magnífica probablemente empezó su pretemporada el año pasado está muy bien muy 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 bien 6-2 para Ravelo sí sí para Calderón Camilo Moya bueno está bien ya Moya está bien no no si está bien estoy bromeando Juan Pablo perdón perdona Camilo no está bien Camilo Moya también un poco haciendo lo suyo buscando hacer estas conexiones estas vinculaciones con los jugadores del mediocampo no es el más no es el más hábil para para poder defender muchas veces ni para poder entregar pero trata de hacer lo suyo creo que va sumando más peldaños de los que lo hemos visto pero mucho obviamente por lo que lo conocemos más allá de lo limitado o no que pueda ser 5 yo le voy a poner un 5-5 a Camilo Moya me gusta con sus virtudes con sus ripios lo encuentro un buen volante es feo pega cuando tiene que pegar corre claro todos podemos de repente criticarle que que hacen además que no es su labor pero pero el conjunto completito creo que es un un buen aporte para los Jigues 5,5 no hizo un mal partido no hizo un mal partido sé la edad de Camilo Moya ese es el problema el problema es que Camilo Moya es Camilo Moya entonces claro tiene cosas buenas pero un problema tiene que entrar con hipnosis a la canta yo creo que sería bueno que que el psicólogo trabajara con el y dijera bueno eres malísimo no te pasai a nadie para que llegara para el lado al tiro busca Ravelo busca Ravelo vas a hacerlo ahí rapidito nada vas en profundidad no salgáis jugando tenéis que reventarla reviéntala hace más difícil el juego de lo que es y ahí creo que a veces nos cuesta caro lo hemos visto lo hemos visto 5 Moya y ahora sí Calderón Calderón me parece que en el primer tiempo se fue directamente el ataque ya sea por el lado de Antonio Díaz y y Arnaldo participó poco de la jugada en su momento hasta que se fue metiendo y consiguió el empate transitorio con personalidad me parece que un jugador prometedor para la cantera y para que pueda se pueda hablar mucho más de O'Higgins más allá de los minutos son 21 personalidad entrega me parece o sea no ves que es un jugador que está cumpliendo la regla me parece que es mucho más que eso no solamente por el gol sino por la asistencia y como bien decía Israel al comienzo también el compañerismo no es egoísta con sus compañeros para la corta edad hay una bonita imagen el abrazo que le da Arnaldo Castillo al jugador cuando se leen el gol ahí lo deben cuidar mucho ojalá que los jugadores algunos cuídelo quieranlo protéjanlo háganle bien enseñenle buenas cosas para que siga en esa buena en esa buena senda un 7 nada que decir un 6,1 le voy a poner a Esteban Calderón que difícil que difícil para para un canterano un juvenil entrar de titular en un partido con jugadores muy consolidados que tiene O'Higgins de alta trayectoria la mayoría personalidad gol y asistencia emocionante emocionante yo creo todo lo que su actuación lo que él vivió alegrías alegrías que te da el fútbol que lindo ver que le vaya bien a un canterano O'Higgins y cuando son delanteros aún mejor nada ponemos 6,5 si bien es cierto no fue un partido lucido para mí gol del empate y asistencia ¿qué más le vamos a pedir? ¿que traje un penal? claro claro que traje un penal no extraordinario Calderón me pone muy contento por él evidentemente no tiene este techo tiene para seguir creciendo mucho más y un saludo grande para él para su familia y sus formadores estar pasando por un momento de mucha felicidad ¡oh fenómeno! Arnaldo Nazario Arnaldo Castillo me quedo con una de sus respuestas frente a la pregunta de senón amigo Castillo Vicente que le dice que hacia dónde aspira o qué es lo que ha mirado un poco en este tiempo en los Giggs y él dice que una de sus mejores decisiones que puede haber tomado es renovar con Giggs y se le ve contento se le ve cómodo muy triste por la gente a pesar también de su ripio ¿perdón? ¿tenía más opciones? no lo sé habría que montarle directamente al jugador lo compraron por ahí por julio pero bueno está bien sí sí le ganamos la camiseta por algo no que se nos venga a agrandar la mejor decisión de renovar con O'Hini no sé si teníais más cuidado de récord se le puede preguntar si estaba manejando qué sé yo usted sabe lo pueden llamar de Arabia de Dubái no sé nadie sabe pero querido es un esquema que es de mucho correr de mucho presionar creo que también lo han ido entendiendo que no está fácil quién va a ser el 9 porque han ido rotando pero a base de esfuerzo dedicación y que se nota que quiere estar y está comprometido en el equipo se van dando sus frutos se van dando sus frutos así que bien un buen momento a seguir trabajando a no dormir en los laureles un 6-5 para Arnaldo yo le voy a poner un 6-1 a Arnaldo Castillo muy bien en todo en todo ha ganado confianza ha sumado goles se la juega toda se la corre toda tiene hambre tiene hambre Castillo es hambre que muchas veces criticamos que los jugadores de fútbol no tienen que les cuesta tanto superarse aunque sea con su ripio y todo y Arnaldo lo hace me gusta se pone a disposición absoluta del equipo y eso se agradece siempre Arnaldo me recuerda a ciertas cosas tiene cositas de Ronald Pablo Garoni técnicamente no era más dotado pero le pone una gana y un corazón y con eso se ha terminado ganando la gente más allá de 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 Arnaldo Nazario pelea guapa y yo creo que dame uno de de los once para ir a la guerra y el primero que te digo que Arnaldo feliz así así y encima gol había que hacerlo y no yo lo hubiera rematado lo hubiera pegado un pencazo al arco yo creo que le tuvo miedo a fallar no sé qué pasó le resultó le enganchó le enganchó le enganchó no pero si yo lo digo que no pero no te puso esos minutos esos segundos de tensión le ganó le enganchó y el Nacho González se dejó Nacho González sigue con sus costumbres de no perder en Rancagua o sea de no ganar en Rancagua ojo con eso pero no fenómeno y me decimos no regaló la camiseta para regalársela a en la lucha se le ha preguntado un saludo fenómeno un 6,3 qué bueno que haya vuelto el gol le dijimos Arnaldo te trajimos la suerte y algo hice yo también me dijo ah bueno está bien qué humildad está bien ojalá que tenga más confianza en él y y ganemos sigamos ganando con goles malavilloso ya estamos con el 11 vamos con los que entraron rapidito sin nota nomás para que no nos alarguemos mucho si quiere un concepto Juan Pablo pero una sola palabra no le doy más para los suplentes si es que quiere y si no hay nota no hay nota nomás Moisés González un 5 un 5 entró bien entró bien se notó la diferencia eso Juan 5 5 5 5 bien 5 5 aplicadito Yerko Leiva yo sé que es un concepto pero yo escuché no sé si a Juan Gastón o a ti perdón perdón son apreciaciones personales son apreciaciones no no sé si no ya dos semanas entrenando con el equipo con sus compañeros no sé si entendió la idea porque lo sentí muy liviano puedo estar muy equivocado puedo estar muy equivocado pero no me gustó mi apreciación o entró desenchufado solamente metió una o dos pelotas buenas o adoró un outside pues no sé no me gustó pero está empezando gracias gracias por tu concepto Juan Pablo paso ya Juan Gá yo creo que hay que ponerle un 4-5 a sumarse nomás a sumarse yo le voy a poner un 5-5 y mi concepto es categoría me gustó vamos con Bianchi un 3 paso Juan Gá a no sé cómo catalogarlo un 4 a jugar a jugar a jugar a pelear en el entrenamiento porque hoy día siento que se está quedando y le voy a poner un 4 hay que forzarse más por último vender humo con el esfuerzo porque se vio como medio flojón no 50-15 minutos octavio era un concepto si si me confundí usted me hace confundirme ya 23 pero me quiero las palabras de la boca justamente las mismas que pienso yo no tiene la camiseta asegurada y la gente lo sintió lo pifiaron demasiado pero por un tema de falta de actitud lo pifiaron ni currón si si en serio no no pero si bueno pero es que la grande que pifi a alguien bueno aquí no vea tengo que poner cara y sorprendido es por actitud es por actitud netamente por actitud porque estaba fresco podía haberle peleado al Nacho González los saque y trotaba en su momento entonces si hubo una molestia de la mire es que de otro lado uno no se da cuenta de esas cosas por eso es bueno mirar los otros enfoques ves no me di cuenta para nada bueno me quedé en Bianchi Torrealba un 5 un 5 aplicado aplicado 5-5 buena note un 5-5 un 5 me duele verlo tan poco 5-5 que rico tener un jugador de la calidad de esa buena nota desde los 10 minutos espectacular hace cuanto no tenía una banca así que bueno así que eso ahí está la nota y la nota para Mourinho del Cachapual ahora el tigre el honor y ahora el Mourinho no sé yo le he puesto si quieren le pongo el tigre es con sabe no no nunca más a nadie el tigre el tigre mus es la araña cuidado es la araña cuidado por ahí le di que era más flojo que el mus en un bar como que más flojo que el limardo en la pega o la puta limardo o sea así ya ponga su extiéndase con las consagras un 6 comparto plenamente lo de lo de Juan Gastón de ser un poco más atrevido porque de otra forma claro nos miramos con los cambios que empezó a hacer y el equipo completamente se estancó de mitad de la cancha hacia atrás entonces me parece igual que él le entrega muchas herramientas y elementos a considerar particularmente la mesura como paso a paso vamos bien todos están teniendo las oportunidades y eso se desagradece creo que ningún jugador podría estar molesto hasta el momento porque a todos se le da la oportunidad bueno salvo obviamente Carreño porque está en un buen momento y tendremos que ver si tienen las oportunidades también pero bien me parece que si hacíamos el ejercicio como le decía al comienzo de ver cuántos puntos quien tenía en esta fecha lo que nosotros habíamos dicho creo que todos estamos en gran parte estamos errados en eso así que bien ha hecho bien el trabajo para eso se le trajo como los cuestionamientos pero bien un 6 3 de 3 un 6 2 a ser más robusto a mejorar que difícil ponerle notas con sal por todo lo que ustedes han comentado por todo lo que se ve por todo lo que se siente pero por qué lo vamos a medir y ahí es donde yo digo 3 de 3 y ahí pongo la vara por qué lo vamos a medir y por resultado 100% de rendimiento que le voy a decir será más vistoso menos vistoso eso pero si es por resultado si le pongo un 7 por estrategia no lo sentí un partido tanto de estrategia por parte de O'Higgins porque rápidamente se vio en contra pero tiene algo muy positivo este partido yo creo y es que te demuestra de qué están hechos los jugadores de O'Higgins en momentos de dificultad porque en todos los otros partidos le tocó ir desde arriba y generalmente eso implica que es más fácil entonces yo creo que como que desbloqueó una laminita o una etapa por así decirlo de dar vuelta un partido y eso habla bien de los jugadores y evidentemente del convenio disculpa que te interrumpa penal para Copiapu en el partido que se está jugando dale lo vamos a poner entonces eso habla del convencimiento también de los jugadores de de gol gol de Copiapu excelente 1-0 lo gana Copiapu excelente resultado de Bojins en el año pasado estaríamos diciendo puta madre estamos fuera de la radio de lo mismo chuntos culeados guana que nada que como guana capaces de ganarle a estos guanes malos ah porque ahí está el target hoy es bueno hoy es bueno está bien entonces disculpa lo mismo de anoche lo mismo de anoche como con lo de Calera ah y al paful se refiere a usted o Juan Pablo yo pensé te ha refirido como lo mismo de anoche cuidado te decía para volver a lo de Asconzabal creo que una etapita desbloqueada a una una chapita ganada de dar vuelta un partido y esas cosas se necesitan y eso habla bien del convencimiento de los jugadores porque ojín yo creo que estaba más nervioso los hinchas que los jugadores y nunca tampoco se desesperó y se percibía que ojín lo podía dar dar vuelta no le voy a poner el 7 que si se lo merece por el resultado única y exclusivamente porque me dejó preocupado el tema de las pelotas detenía pero eso se trabaja de verdad tengan fe muchachos que esas cosas se trabajan y se mejoran y se debe ajustar un par de piezas hacer ejercicios de repetición y se trabaja y estoy seguro que lo deben estar trabajando así que le voy a poner un 6,5 a a mi compadre Juan Manuel Asconzabal y espero que saque 90 de 90 y se vaya al Real Madrid de verdad de corazón y que venga otra jugar Copa Alieta con nosotros eso oye dedicarle el programa a la familia de Mario Mauro Meléndez en lo particular el único ídolo en el fútbol que tengo tengo otro no voy a dar la lata lo que significa Mario Mauro Meléndez para los hinches porque todos lo sabemos y a cada uno nos afecta más o menos de distintas formas a Esteban Moreira también se lo dedico para él que tenga una pronta recuperación se opera mañana Esteban de una lesión por así decirlo en el hombro necesita una larga recuperación por lo menos de unos 6 meses así que que se recupere pronto mucha fuerza para él y para para toda su su familia lo mejor le deseo lo mejor y que salga todo bien para para Esteban y eso es todo tengo todo lo que decir acerca de la guerra de Vietnam mañana juega Palestino en Paraguay así que vamos a tener que verlo y vuelvo a jugar de nuevo el martes así que yo creo que es una gran gran fecha no lo dije antes me quedé con las ganas no sé si ustedes lo pensarán o no no sé si nuestros locos por el chat lo pensarán o no pero quien anda con una raja todos los escenarios son positivos todos enfrentaste un Copiapó fresquito débil un parqueo una cancha difícil lo decíamos en Copiapó ¿se acuerdan? ¿cuántos equipos van a ir a ganar a Copiapó? míralo como le está yendo la U que ha partido todavía pero mira como le está yendo la U jugaste con Colo Colo en plena llave súper difícil y pelea con Godoy Cruz tuvieron que venir con el equipo enfrentaste al Everton de local porque tienen un problema tremendo en Viña cuando estáis teniendo buena performance de local y ahora jugáis con Palestino que tiene que jugar el paso a una llave de Copa Internacional como la Copa Libertadora la fase de grupo que significan tres palos verdes ¿sabéis cómo está en eso? ¿sabéis cómo está en eso? que le vaya bien a Palestino mañana con un empate y que vengan gol de la U a la puta madre bueno que se vengan con un empate que pierdan por uno para que estén ahí ultra mega metidos en ese partido y más encima andamos con Cueva porque las que tienen que entrar no entran para el rival si no pregúntale al Everton ¿ah? no lo quiero decir ¿ah? no lo quiero decir ¿ah? pero me siento como argentino en el mundial ¿ah? me siento como Gabriel Aro en el mundial ¿ah? pero bueno ¿ah? saludos saludos antes de antes de que nos vamos tres cositas pero muy rápido rápido no se preocupe si está ahora no pagamos me acordé usted pero para bien el día sábado yo sé yo sé que nos escuchan yo sé que nos escuchan no hay caso con la música en el estadio no digo digo saludos Diego ya basta de hecho la gente bifió en su momento de que Ojin está por salir de la cancha y estaban en latinos yo sé que los que vivimos fuera de Arrancagua nos hicimos famosos con el latino ¿a alguien le gusta el latino de usted estrear? los locos por el chat lo escucho a mí yo estoy fuera yo estoy fuera yo soy el único que le daba vergüenza a esa weá en una discoteca no encontraba nada más punga que todos los weáres bailando la misma weá así como cantina mexicana y uno tratando de tirar el garrotazo a ver si caía algo y te cagaba toda la weá no soy tan amargo no es que no es que tampoco amo al latino me da absolutamente lo mismo pero un poco folclore nada más pero justo cuando va a salir O'Higgins falta ahí un poquito de sensación estadio de manejar los tiempos del fútbol del estadio tienen que tienen que ver videos de salida o que busquen NBA NFL fútbol de otros lados a ver como salen los equipos cinco minutos antes que salga el equipo la música se tiene que parar y tiene que ser el estadio yo sé que obviamente eso no nos va a hacer ganar pero son elementos adicionales también al espectáculo hablándolo en sí eso es lo primero lo primero eso lo segundo nunca más el latino que hueá más ordinaria quiero decirlo ya lo segundo es el tema de que circuló y yo también les comparto a ustedes que en el sector Andes comúnmente donde hay muchas entradas solamente hubo una que es casi llegando al sector de Millán entonces hubo una crítica justamente por el tema de los socios porque todos tenían que llegar directamente a ese sector donde te revisaban más exhaustivamente los partidos anteriores bajo la atenta mirada de cariñeros de Chile me parece que muy bueno porque claro te revisan todo lo demás pero solamente era una entrada y en algún momento alguien compartió un video por Twitter yo se lo iba a compartir donde se armó una fila entonces a ver eso con respecto a los accesos al estadio porque claro se invita a la gente y la experiencia de estadio muchas veces es desastrosa con el calor que hacía también el día sábado así que eso otro reclamo más de la Andes que raro la Andes reclamando ya que más Juan Pablo hay que ver la experiencia yo en lo que veo en las redes no solamente en lo que uno no si está bien pero es que la Andes toda la vida reclama por algo no le gustaba de Luca no le gustaba ¿a quién le gusta la Andes? le reclamo por el sol entonces ahí le echamos la culpa de meteorología por el sol lo bueno que el rosado se juega tarde así que no vamos a sufrir ahora le vamos a reclamar por la noche no por amargura el foco de adelante no deja ver está muy helado y el invierno llueve más encima está muy helado puta la wea que grande la Andes no no oye yo quiero decir a mi me gusta me gusta proyecto 1 me gusta la canción latino lo que no me gusta es la ordinaria de bailarlo así eso encuentro punga pero bueno está bien son gustos son gustos a usted parece que lo bailaba Juan Gastón no no me da lo mismo no me la sé de esto yo tampoco de los zaraditos que parte para el otro lado que no canta no no uno quería tirar el lanzazo y te cagaban todo que asco me da la lata me da el bar al baño no sé te cagaban todo 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 lo encuentro divertido lo encuentro divertido no yo no encuentro divertido no el único que le dice es Freddy Conchera que le gusta bueno está bien Freddy debo decir que Jamón te dedique unas palabras mañana mañana va a estar Jamón cuidado te anda contento anda contando los días anda contando los días para que se abri mi huevo saludos al gran Jamón un abrazo eso ya muchachos nos tenemos que ir a 1 a 1 la U entonces no vamos 34 minutos vamos copiamos voy a verlo tendríamos lo transmitido haber visto el partido juntos bueno bueno Freddy Conchera se picó se picaron se picaron dice Freddy Conchera dice cuando viajen afuera del país ahí hablen quiero fotos del pasaporte Freddy Conchera ¿cuántas chapitas tienen de bloquear? dice Alejandro Torres se cae la trompición que raro y aquí lo tenemos ¿quién más se picó? aquí estamos descubriendo en el que lo que lo bailaban dice recuerdo cuando Darce tuvo una buena racha Locos por el Cabo empezaba con mucho rock ahí se las dejó es verdad pero es que ahora ya no se puede poner música porque te bajan todo lamentablemente es verdad nosotros poníamos mucho lo que me gustaba empezar de ahí tirábamos una de cumbia pero una el latino ya pero sin bailarlo vamos a hacer ya sabís que si 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 le grabamos a Molestino vamos a hacer un video bailando el latino es todo el programa con Pablo Mendes con Libardo con Vicente es todo bailando el latino no pero si si salimos campeones ya todo ah ya si salimos campeones no si salimos campeones te bailo la que queráis y como queráis me da lo mismo a lo Libardo no lo que pide a la mesa lo que pide a la mesa vamos a intentar vamos a intentar mucho de que cuidado no no como campeones me da lo mismo como Libardo como que Freddy Cortena se cree Pancho Sabena pero espera pura ya Freddy Cortena le gusta ya Freddy Cortena es que manda un video para bailar el latino vamos vamos a pedirlo para que sea la cabala eso ya nos vemos locos por el latino que estén bien un abrazo gracias adiós chao sabemos lo importante que es tu familia por eso gracias podemos entregar grandes ofertas a precios muy pequeños ven y conoce nuestra amplia gama de productos visítanos en Alameda 2933 a un costado del hospital regional al interior del mall Plaza América en el local 142 y en avenida San Juan 133 Paseo Parque Machalí farmacias del Dr. Simi lo mismo pero más barato te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud con centro médico de especialidades exámenes de laboratorio centro de imágenes con resonancias escáner intervenciones quirúrgicas de cirugía general un equipo humano y profesional altamente calificado infraestructura de primer nivel tecnología de punta y atención por Fonasa y Zapre visítanos en Cáceres 630 Arrancagua agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935 nueva clínica Clever Salud medicina inteligente pensada en ti estacionamiento Astorga 453 en pleno corazón de Arrancagua cómodo seguro y conveniente un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad manténlo impecable con nuestro servicio de lavado consulta por bebidas dulces y artículos para el vehículo baño para nuestros clientes disponible también tenemos estacionamiento para bicicletas visítanos en Astorga 453 frente al colegio sagrado corazón estacionamiento Astorga J.I.R.P.V.C. Los Capos del P.V.C. en Millán 820 Rancagua mangueras de riego aspersores presurizadores coditos de cobre bombas de agua estanques plásticos artículos para piscina y ferretería en un solo lugar J.I.R.P.V.C. Los Capos del P.V.C. Mini restaurant es el sabor de lo tradicional exquisitos platos desde 1974 reservas escríbenos por whatsapp al siguiente número más 569 747 18256 el longitudinal antiguo 511 gultro nada como los almuerzos familiares en mini restaurant el sabor de lo tradicional en farmacia manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio ofertas y descuentos todos los días visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas estamos ubicados en avenida Einstein 857 a pasos de la carretera el Cobra en Rancagua además de cuidar la salud de tu familia cuidamos la economía del hogar farmacia manzanal tu farmacia vecina happy popcorn saca tu lado happy únicas suaves crujientes y exclusivas de sabor cabritas tradicional dulce caramelo chocolate salada merken natural y mantequilla en formatos individuales y familiares ubicanos en uberits como happy popcorn quieres distribuir o surtir tu almacén happy popcorn en instagram ubicanos en plaza américa detrás de las cajas del líder alto madero gestión inmobiliaria ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades arriendo ventas administraciones tienes una propiedad y quieres arrendarla deseas encontrar la vivienda para tu familia la casa de tus sueños quieres invertir en propiedades ubicanos en facebook como alto madero gestión inmobiliaria